¿Cuánto al corazón le gusta acaparar sobre su cuerpo animal? No se puede ir de este mundo así, pues toda su pasión está en él Si el corazón elige a la divinidad, junto al grupo llega la amistad Entonces podrá del exilio salir y lo que oculto ésta revelará Cuando el corazón el corazón quiere la ilusión El camino de la divinidad, lo que oculto ésta revelará Si el corazón elige a la divinidad, junto al grupo llega la amistad Entonces podrá del exilio salir y lo que oculto ésta revelará Cuando el corazón el corazón quiere la ilusión Dónde la divinidad, lo que oculto ésta revelará Lalo, lalo, lalo... Entonces podrá el exilio salir y lo que oculto esta revelada Cuando el exilio decidió que el exilio salir y lo que oculto esta revelada Cuando el exilio salir y lo que oculto esta revelada Cuando el exilio salir y lo que oculto esta revelada Cuando el exilio salir y lo que oculto esta revelada Cuando el exilio salir y lo que oculto esta revelada Cuando el exilio salir y lo que oculto esta revelada Cuando el exilio salir y lo que oculto esta revelada Cuando el exilio salir y lo que oculto esta revelada Cuando el exilio salir y lo que oculto esta revelada Cuando el exilio salir y lo que oculto esta revelada Cuando el exilio salir y lo que oculto esta revelada